Hola, yo soy Paula Cárdenas y esto es Si se lo perdió el resumen de las noticias y la programación de Blu Radio y Blu Radio.com de 6 de la mañana a 7 de la noche le ponemos cara a la radio. Recuerden que para tener una mejor experiencia con nuestros contenidos se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, habló de los hechos de violencia perpetrados por las disidencias de las FARC. General, desafortunadamente tengo que preguntarle por estas malas noticias, por estos hechos de terrorismo anoche. ¿Qué información tiene usted, general? Sí, pues esto se le atribuye a las estructuras de la Goberto Ramos, cabeza de área Xolinga y varios de sus cabecillas de comisión que es ante el desespero de lo que están realizando las tropas. En ese corredor que se presenta entre Corinto, Toribío, Jambaló, Caloto, que es el corredor prácticamente de la marihuana y de los precursores químicos y de todo lo que les permite a ellos seguir siendo vigentes, pues estamos entrando a áreas en donde por más de 10 años no se ha ingresado. Entonces estamos entrando a unos santuarios donde tiene la guerrilla pues sus áreas bases y esto pues les ha causado mucha preocupación, mucha angustia y pues ante el desespero de todo esto quieren aliviar presión en otros sectores del departamento como lo vimos ayer en Miranda, en donde muy seguramente ese carro se le atribuye a estas estructuras que pretendían o ingresarlo a la estación de policía o ante el desespero de que no pudieron hacer nada por la presencia de tropa pues accionan el carro bomba. Y tiene balazos usted, general, de los daños especialmente del carro bomba. El otro ataque fue ahí cerca en Corinto, pero el hecho más grave fue este de Miranda. ¿Qué pasó en Miranda en particular, general? Sí, de Miranda lo colocaron o lo hicieron estallar al ver que seguramente el desespero, como te digo yo, ve que no logran su cometido o lo frustran a través de la acción de la Fuerza Pública pues lo detonan a dos cuadras de la policía, prácticamente en el sector del cementerio. Pues allá no hay muchas viviendas, pero sí hay unas viviendas enfrente que subieron dos afectaciones en dos personas resultaron heridas producto de las esquirlas de los vidrios y lo que tenían en sus residencias, eran esquirlas y daños menores a las viviendas. Las personas afortunadamente no sufrieron ningún tipo de lesión, nada que lamentar y pues hasta ahora continuamos nosotros desarrollando operaciones y muy seguramente en horas de la mañana tendremos más combates sobre unas áreas en las cuales estamos muy cercanas al sector de Toribío en donde pues los bandidos, como tú sabes, reaccionan ante este tipo de situaciones y los campamentos que estamos sitiando con fuego de artillería contra el oriente de Tacueyo, que también es otro de los santuarios en donde se encuentran estas estructuras delinquiendo. Sí, general, no solo volvimos a este terrorismo de todos los días sino ahora también a los carros bomba. ¿Usted tiene alguna idea en qué plan están estos disidentes de las FARC? Porque por otro lado están hablando, metidos en el proceso de paz total con el gobierno Petro, con dos caras. ¿Usted cómo los está leyendo desde el Cauca? Sí, efectivamente ya en alguna oportunidad lo dije, un cese de fuego que prácticamente les sirvió a ellos para que expandieran su control de lo que se refiere al control de las drogas, de la producción de clorhidrato de cocaína y comercialización de marihuana y demás, y el control a través del reclutamiento forzado en donde logran expandir sus estructuras porque sabemos y entendemos de que mientras más controles, tres, cuatro bandidos tengan en cada sector del municipio y veredas pues tienen más ingresos y esto les ha permitido durante ese cese del fuego pues en ninguna oportunidad porque el cese del fuego en el Cauca no fue un pasaporte de la ilegalidad. Se mantuvieron acosados y pues ante ya prácticamente la ruptura de este cese del fuego ya nos permiten actuar con la contundencia que hemos visto durante estos días con empleo de artillería y el desarrollo de misiones ofensivas sobre estas estructuras ya concretamente. Pero esta estructura general, la de Aguerto Ramos, ¿obedece a órdenes de Iván Mordisco o es un grupo disidente de esa disidencia de Mordisco? Sí, son los grupos disidentes de la estructura del Estado Mayor Central como son la Jaime Martínez, como es la de Aguerto Ramos, como es la Carlos Patiño que están presentes aquí en el departamento. Esas son las estructuras más beligerantes, las estructuras que hacen parte del Estado Mayor, las estructuras que intentan negociar, pero que en medio de la negociación como lo vemos generan este tipo de actividades en torno al asedio y al acoso de la fuerza pública. General Mejía, ¿tienen ubicado ustedes en estos momentos dónde está Iván Mordisco? ¿Podría haber cruzado alguna frontera para salir del país? No, desconozco. Yo estoy bien concentrado aquí con las estructuras del Estado Mayor Central presentes, Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, y a ellos son los que estamos atacando de manera permanente, pero desconozco la ubicación. Lobe Rodríguez, director de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos, habló luego de las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro en contra de la extracción de hidrocarburos. Ingeniero, quisiera preguntarle, ¿es cierto que para sacar petróleo no se necesita ni el cerebro, como dice el señor presidente? No es cierto, Néstor. Necesitamos de profesiones y profesionales, al final de cuentas, personas detrás de las actividades que se realizan en la industria, sea a nivel de exploración, sea a nivel de producción de hidrocarburos, de minerales estratégicos, entre otros. Profesionales altamente formados y capacitados en las mejores universidades públicas y privadas de Colombia y del mundo, porque nuestros profesionales tienen una característica muy interesante y es que han venido formándose en programas de maestría y de doctorado que los hace altamente especializados para desempeñar estas labores tan fundamentales en la industria mineroenergética. Ustedes tienen mapeado, doctor Rodríguez, fuera de los de su organización, geólogos, geofísicos, ingenieros, ¿cuántas profesiones están vinculadas al mundo del petróleo o de los hidrocarburos o del carbono o del gas? Néstor, además de múltiples profesiones, entre las que usted menciona, agregaría a todos los ingenieros que hacen parte de la cadena, petróleos, mecánicos, civiles, ambientales, geólogos, geofísicos, pero además de ellos, recordemos que la industria también se apoya en mano de obra no calificada, pero el hecho de que no sea calificada no quiere decir que sea mala, es una mano de obra también altamente especializada, que particularmente se ha formado, digamos, con la experiencia que han venido ganando en las diferentes operaciones del sector mineroenergético. Entonces, digamos que el llamado de atención es hacia no olvidarnos en ningún momento que detrás del sector mineroenergético estamos las personas trabajando con mucha honestidad, incluso en muchos casos con mucho sacrificio para sacar adelante este sector que es fundamental para el desarrollo sostenible del país. De eso le quería preguntar, porque la frase siguiente del presidente, después de decir que no se necesita, que es una palanca y no se necesita cerebro, el presidente Petro dice que llega del petróleo y del carbón y de la cocaína un chorro de dólares. De esa comparación que hace el presidente de unos productos legales que a él puede que no le gusten, el carbón y el petróleo, con la cocaína que es ilegal a ustedes, como les dio, es decir, porque ustedes motivan el comunicado, doctor Rodríguez, en ambos temas, ¿no? Por supuesto, Néstor, digamos que ante esas comparaciones que nunca debieron ocurrir, pues de nuestra parte hay total rechazo. No puede en ningún sentido compararse una actividad legal con otra ilegal. Además, una actividad ilegal que ha hecho tanto daño y ha dejado tanto dolor en la sociedad colombiana, versus una actividad que, a pesar de que ha venido evolucionando en el tiempo, como es el sector minero energético, ha venido aprendiendo, mejorando, fortaleciéndose, además de todo eso, ha venido también aportándole al desarrollo del país, no solo en contratación, no solo en inversión, no solo en regalías. El sector minero energético aporta al país en crecimiento poblacional, en crecimiento económico, en desarrollo profesional, en desarrollo de las regiones, al final de cuentas, porque la relación del sector con los territorios es directa y es intrínseca. Entonces, definitivamente no debió compararse en ningún momento. Yo he preferido pensar que el presidente no conoce, no tiene, digamos, en cuenta cómo se realizan las actividades en la industria de hidrocarburos, en la industria minera, y por eso tuvo ese lapsus para comparar actividades. Seguramente, como no conocemos la mayoría de los colombianos esta actividad, ¿cómo se saca un barril de petróleo? ¿Es así de sencillo, como lo dice el presidente, bajando una palanca y con un tubo? ¿O qué nivel de especialidad, qué personas, qué profesiones participan sacando un barril de petróleo? Es que sacar un barril de petróleo es el último de los pasos de una cadena gigantesca, supremamente compleja y altamente especializada. En el sector de hidrocarburos uno arranca por la exploración de ellos rápidamente, busca entre la comparación de información de superficie y subsuelo, poder hacer una integración de datos y empezar a comprender en el subsuelo dónde pueden haber esos hidrocarburos. Y ese proceso fácilmente puede tomar, al menos en términos contractuales, con los contratos que tenemos en el país, entre seis años. Ese es el proceso exploratorio. Puede durar seis años entre que yo interprete, analice y perfore un pozo exploratorio para buscar hidrocarburos. Si yo compruebo la presencia de hidrocarburos en el subsuelo y compruebo que es comercialmente producible, entonces ya lo puedo desarrollar ese proyecto y avanzar hacia una etapa de producción. Estamos hablando de que todas estas dos etapas conjuntas, exploración y producción, pueden tomar fácilmente 30 años. Entonces, el hecho de que se golpee, digamos, la actividad exploratoria, no vamos a ver su impacto hoy o mañana. El impacto de disminuir o golpear la actividad exploratoria en el país lo vamos a ver en el mediano plazo. En dos o tres años van a estar llamando a los grupos de exploración de este país a decirles salven patria, porque se nos van a caer las reservas de hidrocarburos. Sí, pero vamos un poco más a la frase más textual del presidente Gustavo Petro y es que dice, para extraer petróleo no se necesita ni cerebro. Cuando ustedes ya están en los campos, en el terreno, ¿quién sostiene el taladro? Cientos de personas y cientos de profesionales. En el taladro confluyen ingenieros de petróleos, mecánicos, geólogos, civiles, ambientales, topógrafos, un sinfín de profesiones y un sinfín de personas que están coordinadas entre ellas para realizar esta labor. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una perforación exploratoria en el pie de Monte Llanero, que es donde históricamente hemos tenido unos campos de gas muy importantes, Cupiagua, Cusiana, Floreña, una perforación exploratoria allí puede tomar 365 días por la complejidad que es o que arroja perforar el subsuelo en el pie de monte. Geológicamente muy complejo, operativamente muy complejo. Entonces, imagínense ustedes un año entero perforando. Eso requiere de mucha coordinación, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo de todas estas personas. ¿De qué año, profesor Rodríguez, es la primera extracción de petróleo? Con el método con el que más o menos conocemos hoy en subsuelos, de perforar, de taladrar. ¿Eso es de qué año? Néstor, la industria de hidrocarburos en Colombia tiene más de 100 años trabajando. No, 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 en el mundo. No vamos a hablar que... En el mundo. Ah, no, en el mundo podemos hablar de casi 200 años de actividad de la industria de hidrocarburos. Es que es una industria con mucha experiencia. Ha venido aprendiendo, ha venido desarrollando tecnología, incluso que la misma NASA ha utilizado en varios de sus proyectos. La industria de hidrocarburos aporta, más allá de todos los temas fiscales, económicos y inversión, un desarrollo tecnológico impresionante. Aprende rápidamente, invierte en innovación, en investigación, en desarrollo de nuevo conocimiento y es capaz, además, de generar herramientas bien interesantes. Pues eso lo que quiere decir es que llevamos dos siglos en investigación disfrutando de la plata, produciendo desarrollo con la plata de los hidrocarburos, pero parece que eso es lo que está cambiando. Para extraer petróleo no se necesita cerebro, como lo dijo el presidente Gustavo Petro. Aquí el debate por parte de los panelistas de Mañanas Blue. Felipe, conclusión, para sacar petróleo sí se necesita un poquito de cerebro. Pero más que un poquito de cerebro, fíjese que lo que acabamos de oír es no solo que se necesita cerebro, sino que se necesita estudio y ser profesionales. Otro desatino del presidente Petro Néstor. Pero es que eso vamos, todos los días eso es un igual. Sí, pero como usted decía, además, innecesario. La verdad es que uno no ve qué le aporta esto al presidente, soltar una frase de esa naturaleza, que evidentemente va a molestar o a ofender a alguien. ¿Qué le aporta? ¿Gana personas que lo apoyan en sus tesis sobre el tema del efecto ambiental del sector petrolero? Pues yo no creo, no creo que nadie después de oír esa frase diga, diga, bueno, sí, no, realmente el presidente Petro tiene razón. Es que yo no sé por qué la gente utiliza esas formas que en realidad no le suman nada, le restan en cambio. Que ahí es un poco la tesis del colombiano de que ese es el método del gobernar al presidente, pero yo no entiendo cuál puede ser la lógica y la razón. El presidente tiene un método, lo que no entendemos todavía es la estrategia. Que es provocar para generar conversación. El método es provocar para generar conversación. Y lamentablemente hoy la conversación está sobre una clara ofensa a los geólogos, de quienes debemos estar orgullosos, pero no estamos hablando de lo más importante, y es que estamos en racionamiento. Desde hace 40 años no tiene racionamiento Bogotá, estamos en la peor sequía de los últimos tiempos. ¿Por qué? Por el cambio climático. Entonces estamos cayendo en la gran equivocación todos, de olvidar que finalmente el fondo de esta discusión, no la forma de la que hemos estado hablando todo este tiempo, el fondo de la discusión es que realmente necesitamos, no solo que Colombia, sino que el mundo entero transite a otro tipo de economías. Perdón, el fenómeno del niño no obedece al cambio climático. A mí sí me parece que es importante hacer esa precisión. El fenómeno del niño existe desde hace mucho tiempo por las condiciones ambientales del planeta. Ahora que el cambio climático, o mejor digan, para decirlo de manera más precisa, la crisis climática sea un agravante del fenómeno del niño es otra cosa, pero toda la corriente caliente que viene de las aguas del sur, y que termina... Aurelio, me refería exactamente a eso, a que se agrava el fenómeno. No, 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 no lo dijiste exactamente así, dijiste que la sequía era por el cambio climático, y no es por el cambio climático. El fenómeno del niño de por sí las genera, y las ha generado siempre. Que el cambio climático las agrava es otra cosa. Esa precisión suya es buena, porque aquí se suele confundir un efecto natural, que es el fenómeno del niño, ¿cierto? Con un tema provocado también por la mano del hombre. Entonces metemos todo, como las críticas del presidente Petro, en el mismo costal. Pero no es natural que sea tan severo, Néstor. Si fuera natural, el año pasado íbamos teniendo un racionamiento, y el anterior también, y el anterior también. Hace 40 años no hay racionamiento, entonces por favor no caigamos en el negacionismo. Claro que el fenómeno del niño y el de la niña son fenómenos comunes. Pero dice Ernesto, a mí no me eché el cuento, me da pena decírselo con todo el respeto, no me eché el cuento de que discrepar en algo de las cosas absolutistas que dice usted, o que dice el presidente Petro, es el negacionismo. Porque eso es lo que pasa en estos debates. Si usted se atreve a discrepar de mí, si te atreves a cuestionarme, es que eres negacionista. Siguiente paso, Felipe. Entonces uno está con los absurdos negativos. No estoy diciendo, no estoy negando lo del cambio climático. Para que se me entienda. Y no hablemos... Bien, ha habido fenómenos del niño desde hace rato. Y este es un fenómeno del niño particularmente agravado, y ese agravamiento tiene diferentes causas. Y no me saque de la ecuación no haber empezado a desarrollar el proyecto Chingaza 2, que Diego Bravo, siendo gerente del Acueducto Bogotá en la administración Petro, canceló definitivamente. Métame esa también en la ecuación. Porque el problema del agua no solamente es de la oferta natural. El problema del agua también tiene que ver con la oferta de infraestructura que permita manejar estas situaciones de estrés. Y agreguemos una cosa más, Néstor. En un recuento histórico que hay en Colombia, mire, desde hace décadas, agravado con la crisis climática, centenares de municipios de Colombia, la verdad es que ahora nos duele porque es Bogotá, pero centenares de municipios de Colombia sufren estos problemas de racionamiento de agua en periodos de picos climáticos como este. Es decir, este es un fenómeno natural de estos países tropicales ubicados en esta zona del Pacífico Oriental Tropical que se dan y que se agravan con la crisis climática. Que de ahí a negar que haya calentamiento y que hay efectos de gases invernadero. Y claro que la industrialización ha provocado ese agravamiento. Por supuesto, hay un trecho largo. Siete cuarenta y nueve minutos. El presidente sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Esto de nosotros de decir, por ejemplo, como decía Héctor, ¿pero para qué lo hace? ¿Qué gana? Pues gana exactamente lo que le está diciendo el periódico El Colombiano. Petro intenta despertar las emociones que cualquier ser humano lleva adentro, en este caso las negativas, porque sabe que en política las emociones y no necesariamente las razones son las que suman. Así es, son solamente dos cosas que mueven a la gente en política, se supone, pues eso dicen los grandes expertos. Bueno, ¿para quiénes? En todos estos que son esperanza y miedo. Y ahí que está moviendo precisamente el miedo y lo usa divinamente por lo demás, ¿no? No, no, pero no sé cómo esa emoción, digamos, de irse contra las personas que están en ese sector, pues puede sumar. Yo entiendo el tema de las emociones y lo he estudiado. Hay un libro extraordinario que se llama Las emociones tristes del profesor Mauricio García Villegas, que lo recomiendo siempre, pero no entiendo cuál, no es simplemente, digamos, mover o generar una emoción, porque eso no necesariamente suma. Pero bueno, yo aquí en este caso además sí creo, me parece que el llamado de Luis Ernesto es razonable. Es que estas discusiones, y esas las hemos tenido en otras oportunidades, pues generan, que dejan como en el ambiente la idea de que nos parece que el tema del cambio climático es menos importante y menos grave de lo que es, de que no tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero digo yo, puede ser que no sea esa la intención, pero a veces queda eso en el ambiente, que es como, no a nada, tenemos que seguir usando combustibles fósiles, eso no nos producen sino riquezas, la gente que los produce son gente extraordinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo aclararle, Héctor, lo que usted quiere entender, puedo repetirle una y otra vez, que esto no se trata del negacionismo. No he oído a nadie, alguien en esta mesa, padre, es negacionista del cambio climático. Creo que no. María Consuelo, usted es negacionista del cambio climático. Felipe, usted es negacionista del cambio climático. Pero sabe que, yo estoy tratando de entender un poco el tema, de que todos esos geólogos, ingenieros y todos, no tienen cerebro. Seguramente por eso fue que nombró una filósofa en el Ministerio de Minas. Bueno, puede. Porque ella sí tiene cerebro. Tómeme Néstor como un oyente promedio. Y a ese oyente promedio, a algunos de estos oyentes promedios, nos suena que este tema de estar confrontando al presidente Petro en estas discusiones, le quita la importancia y la gravedad que este tema tiene. Entonces, ustedes no son negacionistas, pero a veces parecen. No, 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 Héctor. No lo simplifique así. Lo que estamos diciendo es que el presidente, con argumentos que demuestran mucha ignorancia sobre ciertos oficios, quiere dividir al país y ofende a un grupo de personas que trabajan honestamente, sin necesidad. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Hasta ahí hemos estado totalmente de acuerdo. Pero eso sin necesidad. No hay necesidad de ofender a otros para defender las ideas propias. El presidente Héctor dice cosas tan inteligentes que solamente gente tan inteligente como usted lo puede entender. José Ismael Peña, rector electo de la Universidad Nacional, habla de las protestas que se han presentado en el interior del campus tras su elección. Profesor Peña, quisiera preguntarle primero, si me permite, esta semana se tomaron ese edificio, que eran las viejas residencias estudiantiles en la Universidad Nacional. Tienen allí, no dejan salir a un vigilante. Ha habido actos violentos dentro y fuera de la Universidad Nacional, amenazas de diferente tipo, están en paro en la Universidad Nacional o no dejan hacer clase por cuenta de su elección. Quisiera preguntarle, doctor Peña, cómo ha sido su interlocución, si usted ha contemplado la posibilidad de renunciar a la elección para calmar un poquito los ánimos en la universidad. Yo fui designado rector por el Consejo Superior Universitario y tengo la obligación de enfrentar los problemas, los retos que tiene la Universidad Nacional de Colombia en este momento y por ningún momento he pensado, por supuesto, en renunciar. No, mi compromiso completo con la institución es trabajar muy fuerte para construir puentes en la diferencia y poder mejorar la Universidad Nacional que necesita el país. Claro, pero es esa elección, señor rector, la que provoca el paro y esta situación en la universidad. Dicen los estudiantes que no van a ceder y usted, pues está próximo a tomar las riendas de esa universidad. ¿Qué va a hacer con los inconformes? Conversar con ellos, abrir mesas de diálogo, trabajar buscando qué cosas manifiestan inconformidad. Sé que tienen una serie de peticiones relacionadas con el bienestar universitario. Sé que tienen peticiones o necesidades con respecto a la disponibilidad de cupos en las asignaturas y todos esos elementos tenemos que trabajar con ellos para poderlos solucionar. Señor rector, ¿por qué no lo quiere esa facción de estudiantes de la Universidad Nacional? ¿Por qué están en contra de que usted sea el nuevo rector de la nacional? No, yo no creo que no me quieran. Tengo una relación muy profunda con muchísimos miembros de la comunidad universitaria. Lo que comprendo es que ellos quisieran que el proceso de designación de rector cambiara. Las normas actuales tienen un procedimiento definido que involucra una consulta a la comunidad universitaria donde se seleccionan cinco candidatos y posteriormente esos cinco candidatos son tomados por el Consejo Superior Universitario y ellos tienen en cuenta además del resultado de la consulta la hoja de vida de los candidatos la experiencia académica administrativa la experiencia en investigación todos esos elementos y una entrevista que el Consejo Superior y miembros del Consejo Superior hacen a cada uno de los candidatos y estos estudiantes quisieran que eso se cambiara entonces no siento yo que sea un rechazo a la persona de José Ismael Peña sino al proceso general de la designación del rector. Cuando usted dice que ha hablado con ellos con esos estudiantes ¿con quién habla usted profesor Peña? Yo llevo 40 años en la Universidad Nacional 32 de ellos como profesor he ocupado diferentes cargos académicos administrativos y en todos esos en esos cargos pues en ocasiones se presentan inconformidades de estudiantes de profesoras y profesores y siempre he estado abierto al diálogo entonces en este momento de la misma manera quiero hablar con ellos plantearles pero quiere le entendí que ya había hablado con algunos de estos representantes de los encapuchados no, no, no con esta situación en particular no sino que tengo una tradición de diálogo con la comunidad universitaria entonces les planteo a ellos un diálogo para que salgamos adelante en este momento crítico para la universidad ok esto entonces dicho que es una propuesta usted ha hablado con el derrotado en su elección el profesor Munera fue el gran derrotado que era el favorito él había ganado las consultas que se declara en desobediencia civil el profesor Munera usted con él ha hablado yo hablé un par de días después de la designación de rectoría y lo invité a participar en la administración y lo invité a que él dirigiera este proceso que él quiere llevar a cabo de repensar nuevamente el gobierno universitario y espero que él acepte pues esa invitación usted ve la mano del profesor Munera que participó en la asamblea con los estudiantes aquí detrás de la protesta yo no puedo afirmar eso lo que él llama él llamó a una desobediencia civil pacífica y creo que ese debe ser el camino toda discusión en la universidad nacional debe ser resuelta por el diálogo la universidad nacional es el sitio donde formamos las personas con pensamiento crítico para que cuestionen toda norma toda autoridad toda ley científica se ponga a prueba entonces pero siempre por supuesto de manera pacífica pero rector usted dice él el que perdió la elección el profesor llamó a desobediencia civil y esa desobediencia civil se traduce en el paro los estudiantes dicen que no vuelven a clase y están la mitad el semestre se va a perder este semestre en la universidad nacional yo creo que no porque tenemos que hacer todo redoblar esfuerzos para que los estudiantes puedan terminar adecuadamente su semestre es posible que se tenga que correr una semana dos semanas el calendario académico pero haremos todo lo posible para que ningún estudiante pierda su semestre señor rector si esta situación tan complicada para la universidad se prolonga usted estaría dispuesto a renunciar y que se convoque a una nueva a una nueva elección de rector yo defiendo la institucionalidad defiendo la autonomía universitaria y por esa razón yo considero que no puedo atender la solicitud de renuncia de un pequeño grupo de estudiantes comparado con 100.000 personas que hacen parte de esta institución nosotros tenemos cerca de 60.000 estudiantes 3.000 profesoras y profesores 3.000 administrativas y administrativos entonces yo me debo a esa comunidad universitaria Natacha Bendaño gerente del Acueducto de Bogotá dio el balance del consumo de agua que se ha reducido tras las medidas de ahorro y racionamiento en la ciudad buenos días Néstor a la mesa de trabajo y a todos los clientes de Blue a esta hora doctora Natacha cuánto estamos dejando de consumir por cuenta del racionamiento y del ahorro del agua es posible crear allí una diferencia de cuánto nos hemos ahorrado por el racionamiento por el corte desde ayer y cuánto por ahorro de agua pues digamos que creo que eso es difícil hacer ese ejercicio tenemos sí una muy buena noticia en la mañana de hoy yo creo que es una noticia que nos indica que vamos en la dirección correcta no solamente por la medida de restricción que responsablemente tomamos sino porque estamos convencidos y agradecemos que los ciudadanos se hagan parte de la solución a esta situación abrimos el día con 15 o más bien cerramos el primer turno de racionamiento el día de ayer fueron 15.8 metros cúbicos por segundo recuerden que el día anterior había sido 17.39 entonces tuvimos una reducción de casi 1.6 metros cúbicos por segundo la meta es que lleguemos todos los días a 15 es decir nos falta un poquito más de esfuerzo pero creemos que con este compromiso de la gente que ver que sus hábitos y sus cambios de hábitos más bien son los que están también poniendo un granito de arena en esta o más bien una gotica de agua en esta solución estamos convencidos que lo vamos a lograr doctora Natasha hasta ayer cuando comenzó el racionamiento cuánto habíamos bajado en consumo no efectuado en Bogotá cuánto habíamos ahorrado digamos que experimentamos desde que hicimos el anuncio como un leve aumento recuerden que el 9 de abril tuvimos 17.84 ayer el 10 de abril bajamos a 17.39 y ya pues ayer con la medida de restricción incluida 15.8 entonces hemos venido disminuyendo hemos venido disminuyendo casi los 2 metros cúbicos por segundo desde el 9 de abril esa ha sido la disminución pero pues es necesario que no sea solamente por la restricción recordarle a todos los ciudadanos sobre todo a los del turno 2 que arrancó hace más o menos media hora el corte durante 24 horas esos son los que están restringidos hoy pero toda la ciudad tiene que seguir en modo ahorro los que tuvimos restricción el día de ayer a los que guardaron agua si les sobró agua pues entonces no la bote no la desperdicie úsela para lavarse los dientes para lavar la ropa para cocinar esa es agua potable y la puedes seguir utilizando creo que es muy importante mantenernos en ese modo ahorro eso le iba a preguntar más o menos dividida la ciudad en 9 zonas más o menos el 11-12% de Bogotá tuvo racionamiento ayer el resto el 80 y pico por ciento restante está ahorrando agua si nosotros si creemos que aquí ha habido cambio de comportamiento que la gente está tomando esa conciencia lo que tenemos es efectivamente que lograr ya después de que llevemos un tiempo con esta medida volveremos a hacer el ejercicio por localidades con el que si recuerdan hace más o menos un mes largo identificamos cuáles eran como esas localidades que tenían mayor consumo en este momento es responsabilidad de todos entonces no es vamos a discriminar sino vamos a sumarnos positivamente a que podamos ahorrar agua entre todos doctora Natasha usted dice todos debemos poner nuestro granito de arena y una de las noticias de hoy es que la empresa Interrapidísimo pues no va a volver a lavar su flota de vehículos por un buen tiempo hasta que mejore la situación de los embalses ¿cuál es el mensaje para esos grandes consumidores que de pronto no teníamos por aquí en la ecuación los llamados habían sido hacia consumo de personas naturales para que también hagan su aporte y si esto suma bastante en todo este propósito de ahorrar agua a ver creo que es muy importante pues digamos volver sobre la información que hemos venido dando el 91% del consumo de agua en Bogotá es residencial por eso es que esto es un tema no solamente de como lo llama usted grandes consumidores es un tema individual es un tema de responsabilidad de cada uno de los ciudadanos ese 9% restante está entre industria comercio y sector oficial entonces recibimos con el mayor agrado todas esas acciones que voluntariamente desde el sector industrial se suman a hacer ese llamado a la conciencia si nosotros vemos que las empresas que las industrias que como ciudadanos ellos también están tomando acciones en sus procesos productivos y en la manera en la que tienen esa relación industrial con el agua creo que eso también nos ayuda a ser mucho más conscientes de que lo que necesitamos es sumar esfuerzos en esta causa de ciudad si y si hablamos de grandes consumidores de agua doctora Vendaño pues están las industrias de bebidas los fabricantes de cerveza los fabricantes de gaseosa la industria de textiles la industria química metalúrgica muchas de las cuales está dentro de Bogotá pero otra en las zonas y en los municipios aledaños a los cuales también el acueducto de Bogotá les vende agua hay algún tipo de medida especial para esas industrias que una vez más si son los grandes consumidores de agua no señora aquí todo el mundo está en modo ahorro todo el mundo tiene que acatar la restricción que le llegará a su zona cada décimo día esto es un compromiso de todos esto es un acuerdo de ciudad para poder que el agua no le alcance solo a unos unos días sino que nos alcance a todos permanentemente y además teniendo en cuenta que si estamos garantizando que hay todo un ejercicio un plan de contingencia con el IDJER con las secretarías del distrito que en esas instituciones que prestan servicios de salud educación que atienden población en condición de vulnerabilidad pues tengan el suficiente suministro las 24 horas de la restricción de su sector Leslie Cali víctima del secuestro del avión de Avianca en el año 1999 habla al conmemorarse 25 años de este hecho perpetrado por el ELN y da su opinión del proceso de paz con este grupo armado ¿cuánto tiempo estuvo secuestrado usted en ese momento? Estuvimos secuestrados 373 días un año y una semana exactamente eso un poquito más de un año ¿y qué ha pasado con su vida Leslie? la suya la de su padre la de los secuestrados de hace 25 años Néstor mi papá cuando estuvo secuestrado le dio leishmaniasis y nunca vi en los tratamientos completos porque esto requiere unas inyecciones que se tienen que poner creo que son 60 inyecciones algo así y todos los meses le ponía iniciaban el tratamiento pero nunca se lo terminaban y al paso del tiempo él salió y eso con los años le terminó una enfermedad en los pulmones y se le empezó a degenerar los huesos una osteoporosis avanzada que cada vez que mi papá se cae se rompe o la cadera o una costilla o un brazo y en este momento mi papá está postrado en una cama y han pasado 25 años y jamás el Consejo de Estado se ha pronunciado ¿cuántos años tiene su padre Leslie? mi papá tiene 73 años y este año cumple 74 y a él lo secuestraron cuando tenía 49 años ¿y usted tenía cuántos años en ese momento? yo acababa de cumplir 18 años estaba con una contraseña 18 años esta imagen que estamos viendo el avión lo aterrizaron ¿en dónde? ¿usted se acuerda cómo se llamaba ese sitio? sí en una pista en una pista en Sinití en el sur de Bolívar en los Sábalos era la pista esa pista era utilizada antiguamente por los pesqueros en Santander o la gente que iba al Magdalena medio a hacer pesca después utilizada por el narcotráfico muchas veces la policía el ejército la bombardeó la pista para que no pudiera ser utilizada por el narcotráfico pero la restableció el ELN para aterrizar el avión sí Leslie y entre esos 25 años de 1999 abril como hoy hasta el año 2024 ¿qué pasó con sus vidas con las vidas de los secuestrados porque ustedes no eran los únicos no éramos 42 personas yo no tengo no le sigo el hilo a muchos sé que unos se han reincorporado con un corriente con sus vidas muchos salieron de trabajar de esos lugares donde estaban trabajando básicamente pues la vida siguió entre comillas normal sí a ustedes después de aterrizar el avión que es la imagen que vemos en este momento se los llevan y los meten al monte ¿no? a tierra del ELN sí eso era ese aterrizaje fue muy difícil fue sencillo el aterrizaje pero fue fue el impacto psicológico muy grande cuando se abre la puerta del avión sube un comandante de ellos primero durante el vuelo ellos nos dicen que el que asume la vocería dice aquí ninguno se las venga del héroe esto nosotros vamos a bajar a un comandante de las AUC y ustedes continúan su rumbo pues yo tenía 18 años yo iba para Israel y yo dije ah bueno no perfecto yo miré el reloj y dije yo todavía tengo tiempo de que aterricen el avión y agarrar el vuelo a Madrid a las 6 de la tarde yo pensé que mi tirario no iba a cambiar cuando se abre la puerta se sube el otro comandante se abrazan con este y dicen perdón la palabra fue puta coronamos 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 y fue una emoción entre ellos grande el comandante nos dice por favor cada uno con el documento de identidad en la mano va a salir uno a uno y nos lo va a entregar nosotros vamos saliendo del avión yo reúno con mi papá en la puerta del avión entregamos los documentos cuando nos vamos bajando nos están filmando hay un muchacho que nos está filmando como la mercancía que se va a negociar empezamos a caminar por toda la pista escuchamos un disparo mi papá me dice no volteé y digo esto que fue mi papá me dijo no pregunte yo estaba caminando y yo dije no pero y aquí pero por qué nos vamos a alejar del avión si tenemos el vuelo mi papá me mira por primera vez en la vida como que niña tan estúpida y si usted no se da cuenta que estamos secuestrados y que aquí vamos a quedarnos mínimo seis meses operaciones mínimas para seis meses ese fue el primer impacto que yo tuve y su papá tenía razón usted perdió el vuelo si perdí el vuelo yo duré yo iba por seis meses a un kibbut a Israel y me demoré un año secuestrada en la selva de Colombia José Manuel Restrepo ex ministro de Hacienda habla de la deuda que tiene Colombia con el Fondo Monetario Internacional y de la posibilidad de renegociar con esta entidad doctor José Manuel el presidente Petro lanza el vainazo le echa la culpa al gobierno del presidente Petro sobre este crédito sobre los compromisos financieros que tiene este gobierno cuál es la historia de los cinco mil cuatrocientos millones de dólares la historia es muy sencilla Néstor en medio del dos mil al final del dos mil diecinueve Colombia lograba de nuevo superar el fiscal primario después de ocho años en que no lo conseguía fruto de un buen crecimiento en ese momento llega la pandemia como le sucedió a Italia a España a Estados Unidos a Francia al mundo entero tenemos que acudir a recursos fiscales en déficit y también en deuda pública eso se eleva en la misma proporción que sucedió repito en el mundo entero y tan pronto un poco termina ese escenario de pandemia pues naturalmente de inmediato arranca un proceso de ajuste fiscal se reduce el déficit fiscal ya por tres años se reduce la deuda pública también por tres años llevándonos a lo que en dos mil veintitrés cerramos que es un nivel de deuda por debajo del límite inferior de arregla fiscal en el marco en el marco de esa pandemia Colombia tenía una línea de crédito flexible es como una especie de un sobre giro que el país tenía desde el dos mil nueve se usó menos del cincuenta por ciento en total son doce mil doscientos millones de dólares que se tienen disponibles se usaron cerca de cinco mil en ese momento ¿para qué? para atender vacunas para atender el ingreso solidario para atender el programa de apoyo a las empresas el pago de nómina el subsidio a la nómina en fin para todos esos procesos en el instante usted acaba de utilizar hoy estamos en este momento en etapa de analogías me dijo Marcela que está en Cartagena dijo jinetear tarjetas de crédito que ustedes los economistas llaman los rollover usted me dice ahora como una tarjeta de crédito ese préstamo que nos hizo hace cuatro años el Fondo Monetario Internacional no tenía como un sobrecupo en una tarjeta de crédito no tenía ninguna condición ¿cierto? no porque esto se da este tipo de créditos la línea de crédito flexible se lo dan a los países que tienen buen manejo macroeconómico o si no no se lo dan incluso Néstor la tasa de interés es del 1% ¿sabe qué es eso? ocho veces menos de lo que hoy en día se coloca cualquier deuda pública a nivel internacional de Colombia quiere decir que es muy barato tiene tres años de gracia y tiene cinco años al final después para el pago dos años adicionales para el pago y lo que pasó es que ya se cumplió ese periodo de gracia y usted ve posible doctor José Manuel ¿ve posible una renegociación sin condiciones? yo la veo muy difícil la verdad me parece que entre otras además es muy complejo porque el Fondo Monetario Internacional entiende que esta es una línea de crédito de corto plazo cuando el fondo se mete en líneas de crédito de largo plazo normalmente son contingentes están sujetos a una condición y esa condición en mi opinión no sería conveniente para el país entre otras además se aumentaría el costo claro que hay líneas de largo plazo en el Fondo Monetario Internacional pero tienen esas contingencias en el marco del empalme nosotros le propusimos al gobierno entrante la posibilidad de evaluar una opción que en ese momento la estaba terminando de preparar y de presentar el Fondo Monetario que se llama el Resilient Sustainability Facility que es una línea de largo plazo 20 años con uno y medio de gracia pero claramente el fondo cuando revise eso si es que es una viabilidad seguramente va a decir pues no me lo utilice para gasto público porque es que de pronto lo que está detrás de toda esta historia es que el gasto público está creciendo de manera desbordada en el 2024 y en el 2025 Doctor Restrepo este tema del que estamos hablando aquí expande todos los días en Argentina por un multimillonario crédito que tienen allá con el Fondo Monetario Internacional y aquí nos parece un tema aburridor pero allá es un tema que inclusive pone y quita presidentes ¿qué condiciones le puede poner el Fondo Monetario a un país para decirle listo págame no mañana sino en 3, 5, 10 años o en 15 años? Víctor yo no me metería en ese modelo de Argentina porque entonces terminamos en un modelo donde le empiezan a exigir déficit fiscal resultados de deuda pública y una cantidad de condiciones que Colombia nunca ha tenido porque entre otras además tampoco las necesita me parece que aquí lo que hay que acudir como tú decías anteriormente es al curso normal de los negocios y ¿cuál es el curso normal de los negocios? se llama renegociación de deuda buscando otras deudas alternativas bonos globales o TES ¿qué es lo que recurrentemente hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público? ¿sabe cuántas operaciones hicimos nosotros de canje de crédito? 31 ¿por qué montos? 89 billones y aquí estamos hablando de una operación de cerca de 20 billones incluso menos porque ya se pagó el primer paro es que expande todos los días para el director de crédito público doctor Restrepo que efectivamente se la pasa haciendo renegociaciones de esos contratos cuántas veces se necesita el famoso rollover de la deuda pero le quiero preguntar ¿usted si cree que pondrían más condiciones los prestamistas desde el Fondo Monetario por renovar apenas a lo que equivale al 2% de la deuda externa del país que en este momento pues es muchas veces superior acá estamos hablando apenas de 5.400 millones de dólares pero en realidad la deuda colombiana es muchas veces más ¿nos pondrían más condiciones? lo que pasa es que nos pondrían la condición seguramente al cambiarnos a otro crédito de más largo plazo a menos que esta figura del RSF que yo he señalado que me parece que puede ser una salida utilicemos algo de esa naturaleza yo no creo conveniente hacer un cambio incluso ni siquiera contra un bono global porque como tú lo acabas de decir es que aquí estamos pagando el 1% en el bono global pagaríamos el 7 el 8% en este momento y 20 millones al final no es una suma significativa en mi opinión lo pueden sacar de pronto de menos gasto público que si está creciendo en exceso es que yo no sé si ustedes saben que en el 2024 ya estamos en el mismo nivel de gasto público respecto del PIB que teníamos en pandemia y no estamos en una pandemia yo creo que hay de sobra 20 billones de pesos perfectamente posibles o incluso hasta menos o un poquito más justamente para atender el pago toda la actualidad deportiva está en el único show deportivo de la radio blog deportivo profe dos preguntas puntuales yo sé que el tiempo nos apremia Castel tiene algunas reflexiones también con usted pero la primera que hace un técnico en tan poco tiempo porque usted lleva muy poco tiempo en el equipo para darle el diseño que le dio al partido y la otra tiene que ver puntualmente que fue lo que le dijo usted a los jugadores para cambiar de ese 3-0 a ese 3-3 cuál fue la dosis de vitamina ganadora que nos llevó a empatar ese partido bueno mira nosotros tenemos tenemos poco tiempo efectivamente pero es un grupo de los cuales hicimos un proceso nosotros iniciamos el proceso para esta clasificación entonces lo que buscamos fue agrupar la mayor cantidad de jugadores que conocemos y que conocen de nuestro trabajo y que tuvieron en su momento las ideas de juego y y hacer un repaso tratar de de llevarlos nuevamente poco a poco sin sin dejar de lado lo que venían haciendo llevarlos a a la estructura que nosotros necesitamos cuando nosotros cuando saben que este partido vemos que ya 15-20 minutos llevan 3-0 inevitablemente ya tú piensas que va a pasar una catástrofe y decían no jodas que es esta vaina lo que hicimos en el trámite del partido reestructurar cambiar un poco la estructura modificamos cerramos los espacios bueno aquí no se puede atacar tanto porque no estamos claros el rival el rival está muy claro y nosotros no cerramos cosa de terminar por lo menos así el primer tiempo ya no podía hacer más nada en el intermedio lo que hicimos fue reforzar la idea de meter un 5 en el fondo de poner 4 hombres por delante cerrar la línea de pase y recuperar en zona baja para atacar los espacios básicamente lo que hablamos fue de cómo cómo íbamos a bajar ese segundo tiempo o sea la variante en el sistema en la estructura y en cuanto a la estrategia y una vez tomemos confianza comenzar a hacer la presión alta y así fue el equipo primero lo hizo bien comenzó a recuperar a tomar la pelota hasta que tomamos la confianza de ir al frente hacer una presión alta recuperamos pelota y de ahí nace el primer gol por ejemplo que es lo que empieza a darle vida a este equipo Profe Boder yo ayer viendo el partido 20 minutos 3 a 0 yo me ponía en sus zapatos y yo decía bueno que hubiera podido hacer yo estuve a punto de pensar que sustituía 3 jugadores sacaba 3 jugadores por su cabeza en algún momento pasó esa idea de cambiar a algún jugador que usted dice uy le pesó el escenario no ha sido posible que controle su sistema nervioso no pasó por su cabeza nunca eso pasaron muchas cosas pero afortunadamente estuve tranquilo no me desesperé y busqué la manera con los mismos jugadores que estaban en el campo de cerrar los espacios ahora el tema no era el escenario no era no pasaba por ahí el tema pasaba es que comenzamos a perder los duelos y en la medida que pierdes el duelo te van a hacer superioridad no mary faltó que algunos jugadores cumplieran con el rol que les competen y se perdieron un poco pero una vez ya encontraron o por lo menos pudieron estar más cerca ya porque si miramos los tres goles de ellos uno de media distancia uno de pelota quieta y un tercer gol que no hace por el por el buen momento que tenían ellos porque yo no creo que hicimos un buen ese otro gol como ese trató de bajarla trató de bajarla pues si el latido y el buscó a bajarse al alguien y se le metió bacano como le digo yo disfruten cuando uno está en la buena pasa toda esta situación entonces no era que es que el portero me está sacando que no 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 ellos si tuvieron una posición de la pelota y nos dominaron de alguna manera pero pero no nos estaban llegando con esa yo cerré como te digo cerré las líneas nos tocaba sufrir un rato afortunadamente el equipo tuvo la rebeldía la gallardía de jugar aquí no hay otra cosa sino jugar y que tenemos tenemos estos son los espacios que hay que atacar aquí donde tenemos que cerrar donde ellos nos estaban haciendo daño sino que en un estadio de esos no alcanzan a escuchar bien los muchachos habían alrededor de 18 mil personas y no alcanzaban a escuchar bien les tocaba yo interpretar de la mejor manera pero fue lo que hicimos reestructuramos y cambiamos la estrategia y las cosas se dieron gracias a Dios que no falte el humor en si se lo perdió voz populi yo que sí a la diana hay que saber tocar la diana pero todos saben tocar la diana todos saben tocar la diana y si soplan bien bien ve usted ya lo sabe tú sabes ponese a soplar a diana te están dando unos papayazos hoy te están descubriendo ponese a soplar a diana le pusieron a hacer 50 lagartijas iguales no y las hizo bien ahora quien va a hacer 50 dibujos iguales de Roy Barrera no hombre no hombre no 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 tarcicio y las instalaciones donde están si son buenas oiga ahorita eso ya es gigante de verdad entonces el pelotón es muy grande no don barico sello que me y después ahora es verdad es que me parece muy bacano muy bacano que no es tan bacano si que es bacano ya si los cantos esos que usan para trotar de verdad a ver chévere chévere qué raro no qué es eso eso motiva digamos no pero muy enérgicos muy enérgicos estaban tocan a diana y sale el alba tarcicio sale el alba hombre qué cosa que peligro a ti dime tarcicio el ministro de defensa está allá pero no ha llegado está animadísimo ministro está pendiente de todo ministro quiero saludar muy especialmente a don tarcicio y sus viejitos quiénes soy si no les gusta entonces me voy bueno gracias toqueme la diana así es que que es tan lento el de semana esa es la diana esa es la diana pobre diana claro la tocan mucho orejo se fue orejo se fue todo sonaba mejor acá si orejo se fue orejo se fue fue con el pescador de baru lo están oyendo saludos cordial lo están oyendo lo están oyendo como me dicen acá por el interno Jorge que si podemos repetir la el cántico que hay el cántico a ver a ver claro como mucho gusto estamos para por favor Mauricio que yesura hermano con los síntomas para saber si usted si cuando va por carretera le da rabia que un soldado no le levante el pulgar si ya cuando se levanta no ve pelo en la almohada pero porque todos son blancos ay Alberto si cuando se pone una camiseta de camuflado no queda como un militar sino como un secuestrado recién liberado hombre no respeta hombre pero si pero si lo había pensado pero le pasa a muchos no pero no no es que las camisetas hay que saldrá a llevar pero si no tiene el core power eso no sé esos manes no todo el mundo puede poner eso no no los soldados tienen queda como gordolindo como gordolindo que es eso que suena 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 si ya en los restaurantes es más lo que empaca que lo que se come si cuando va caminando con el hijo y se encuentra un militar le dice vea vea lléveselo para que aprenda si cuando entrega el carro en un parqueadero le da más consejos al valet parking que a los otros si los que hemos ido valet parking sabemos que hay que recomendar por favor y si cuando hace el delicioso entra como un recién reclutado a la ducha del batallón despacito y tapando de las bolitas con las dos manos lo peor es que uno se imagina todo un hombre no no es un grosero pedro esto no está bien pedro pero como se le ocurre que irrespeto lo mejor tapárselas es mejor si ustedes que meten primero la pierna o la nalguita no en donde en donde en el chorro en el chorro de agua ahora es con totuma luego la cabeza yo meto primero la tolita como el patito la tolita 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 ni se me pudre ni modos eso es y se lo perdió el resumen de las noticias y la programación de blu radio y blueradio.com de 6 de la mañana a 7 de la noche le ponemos cara a la radio recuerden que para que tengan una mejor experiencia con estos contenidos se pueden suscribir a nuestro canal de youtube y seguirnos en redes sociales en blu le ponemos cara a la radio